Y en este camino rumbo al balotaje del 24 de noviembre, hoy les proponemos hablar, intercambiar sobre distintos temas importantes para el país. ¿Qué tienen que ver con la economía y crecimiento de nuestro país, el trabajo, el salario, la educación, la infancia? Hay un montón de temas importantes y los vamos a hablar hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Ah, sí, comienza la DOE. Para soñar con la gente sobre lo que vamos a hacer juntos, es que tenemos que tener la credibilidad de haber hecho lo que dijimos que íbamos a hacer en su momento. Es honesto reconocer que hoy el Estado no está cuidando a su gente y hay un Uruguay en el que muy pocos festejan y muchos sufren. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro próximo gobierno? Es ir por un segundo piso de transformaciones, que es bajarle el costo de vida a los uruguayos para vivir y para producir. Vamos por un crecimiento económico sostenido y que nos incluya a todos. La carácter de los hogares va a ser más barata, sí. Y va a tener algunos elementos que van a ser los impulsores de que esta medida tenga impacto directo en la familia y en el costo de vida a los uruguayos. Tenemos que reformar el sistema de protección social con un foco especial en la infancia para garantizar que ningún niño o niña, adolescente y joven, se quede afuera. O que sienta que el Uruguay le dio la espalda y lo dejó sin oportunidades. Tenemos un solo rumbo, un solo rumbo, que es futuro, que es certeza, que es esperanza y es para adelante. Solo para adelante el Uruguay no va a retroceder. Aumentaremos el poder de compra de los trabajadores como forma de fortalecer como forma de fortalecer el mercado interno y de mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Muy importante es lo que decían, ¿no? Tanto Yamandú Gorsi como Álvaro Obrado en ese tape disparador que veíamos. Tenemos temas importantes para el país y de eso les propongo conversar, intercambiar en este momento aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Saludo primero a Braulio Celco, que es economista, trabajó en la unidad económica del programa del Frente Amplio, trabajó en las 48 medidas que la Fuerza Política presentó hace un tiempo en la Plaza de Toros en Colonia. Braulio, es un gusto de verte por acá. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bárbaro. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y también saludo a Agustín Iturral, de Economista, coordinador de la unidad del programa del Partido Nacional. ¿Cómo andás, Agustín? Un gusto de verte por acá. Buenas noches, un gusto enorme de mi culmar. Bueno, vamos a intercambiar. Hoy, Agustín, estás trabajando, digamos, en la coordinación de todos los programas de la coalición. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo está ese tema hoy? Bueno, bien. Justo hace una hora salí de una reunión con los coordinadores de los demás partidos. Tenemos un grupo de cinco personas que estamos trabajando a la par, hombro con hombro, en eso, en la elaboración del documento programático de la coalición, el compromiso por el país 2, o el nombre que tenga, que todavía el nombre es una de las cosas que no tenemos definidas. Y viene muy bien, la verdad, un muy buen clima de trabajo. Y constatando algo que creo que ya era notorio para cualquiera que hiciera la campaña electoral, que estos programas, acá tengo el del Partido Nacional, el del Partido Colorado, el del Partido Independiente. Claro, veo que tenés todos ahí arriba de la mesa, claro. Me faltan los que no me lo regalaron impreso, me lo mandaron digital nomás. Pero estos programas claramente tenían una cantidad de coincidencias. Hubo un proceso de convergencia programática muy natural en la coalición, que uno miraba lo que decíamos de educación, estos tres libros, cuál es la segunda etapa de transformación educativa, o cómo estamos viendo el tema de la competitividad, o cómo estamos viendo el tema de la inserción internacional. Es claro que hay un proceso muy previo, que era muy notorio en los discursos de los candidatos. Y bueno, estamos ordenando ideas, poniéndonos de acuerdo en la redacción, ya tenemos algún borrador que está circulando, y creo que muy pronto vamos a publicar el documento. Bueno, esto va a ser muy interesante, porque va a ser interesante ver, escuchar, qué puede plantear la coalición, qué puede plantear el Frente Amplio, estos dos proyectos. Tiro como disparador, creo que es uno de los temas más importantes, ustedes me lo pueden decir, que tiene que ver con el crecimiento del país. ¿Cómo hacemos para que el país pueda crecer más desde el punto de vista económico? A ver, ¿quién los quiere empezar? ¿Dónde ponen el foco? A ver, Braulio. Bueno, hay varias líneas. El Frente ya tiene un programa hace mucho tiempo, que fue construido de manera colectiva, con un trabajo largo, denso, en el sentido de con mucha, muy nutrido por sus watts, por sus bases programáticas. Y a partir de ahí hizo un conjunto de priorizaciones que Yamandú presentó en Colonia, y que hay 48 medidas que tienen tres énfasis bien claros y que responden a los problemas centrales que el país enfrenta. El primero es el crecimiento económico. Uruguay viene de ya una década de muy magro desempeño económico, en torno al 1, y de estos 5 años que terminará creciendo muy poco, también en torno a ese 1%, que es un número insuficiente, con un desempeño que además es poco relevante o muy magro en relación de América Latina. Si uno compara con la región, Uruguay le fue bastante mal en esa dimensión. Ahí, obviamente, hay una serie de medidas para relanzar ese crecimiento, que tienen que ver con potenciar la inserción internacional del país, con potenciar la productividad de su gente, con mejorar la permanencia y el desempeño en la educación, que es un factor, un elemento central. Tenemos que lograr retener a los chiquilines, en particular en educación media, y ahí hay una batería de medidas tendientes a mantener a los chiquilines, a igualar oportunidades para que puedan egresar de la educación media y después seguir en estudios terciarios, que tienen que ver con la productividad. Ahora, digamos, hay una serie importante y nutrida y densa de medidas para lograr que el país vuelva a crecer a una tasa del 3% anual, que es una tasa que es alcanzable, que nos pondría en otra senda de desarrollo, que nos daría recursos para otras de las áreas centrales donde Yamandú hizo énfasis, que es el mejorar nuestra matriz de protección social. Hablas de 3%, ¿pero eso es que se conseguiría en el primer año de gobierno? El 3% es una meta indicativa, una aspiracional para el que el país tiene que reunir y establecer y generar una serie de medidas, las cuales están comprendidas en el programa del Frente Amplio, que nos permita superar esta trampa de bajo crecimiento que genera una serie de dificultades en la economía y que en estos últimos 5 años lo hemos visto también ante políticas que no apuntalaron fuertemente para esas causas con crecimientos de la pobreza y la desigualdad. Agustín, ¿dónde pones el foco en el tema de crecimiento? Primero, alguna precisión. Es verdad que estamos creciendo menos de lo que nos gustaría y menos de lo que Uruguay necesita. En estos 5 años vamos a terminar con un crecimiento promedio del orden del 1.3, este año vamos a crecer más de un 3%. Eso es bastante más que lo que se creció en los 5 años anteriores, que se creció menos del 0.9. Puede parecer una diferencia menor, pero casi medio punto de promedio en 5 años con la pandemia. Acá estoy contando la caída brutal del 2020. No es una diferencia trivial. Hubo un crecimiento mayor, hubo más inversión. Van a terminar quedando casi 6.000 puestos de trabajo con un salario real que es mayor. Se conoció el dato de los ingresos de los hogares por estas horas. Tenemos un ingreso de los hogares del tercer trimestre contra el tercer trimestre de 2019, que en promedio están 5 y pico por ciento arriba. La mediana, no la media, la mediana, que eso quiere decir que realmente está llegando. Dicho eso, claramente tenemos que tener una agenda pro crecimiento y concuerdo con Braulio, no hay ninguna posibilidad de satisfacer las aspiraciones de salario, de empleo, de jubilaciones, de salud, si no crecemos más. Y ahí diría dos cosas. Una, que es lo que la agenda de largo plazo, y ahí creo que tiene un rol enorme la transformación educativa, la economía del conocimiento, una agenda que es cabal y que creo que es la que más o menos en el fondo estamos todos de acuerdo, creo que la transformación educativa y en elevar los niveles de finalización, ¿en qué hacemos? Para eso creo que este gobierno dio un muy buen puntapié que se va a ver en el mediano plazo. Claro, en el corto plazo, esas son estrategias que demoran en caer. En el corto plazo nosotros decimos, bueno, hay que trabajar sobre los niveles de competencia y competitividad de la economía uruguaya. Ahí, por ejemplo, planteamos una cosa que queremos tener un impacto importante en el corto plazo, que es una agenda microeconómica pro competencia. Uruguay es un país caro, recién escuchábamos que Álvaro de Higado lo decía, es un país caro para vivir, pero también para producir. ¿Por qué? Porque tenemos mercados con pocos niveles de competencia, con pocas empresas, con precios caros. Uno le dice a un extranjero, ¿sabes cuánto es un sueldo en Uruguay? Se lo dice medio en dólares y dice, ah, ganan bien los uruguayos. Eso se termina cuando entra el supermercado, ese extranjero, y ve lo que sale en las cosas. Ahí creemos que hay un espacio enorme para mejorar la capacidad de compra de los hogares y también la competencia de la economía en esa agenda microeconómica, que también incluye, por ejemplo, la modernización de las relaciones laborales. Entonces te diría, esa agenda micro para el corto plazo y esa agenda de la educación, del conocimiento para el mediano y largo plazo. Planteo otro tema que está conectado con el decrecimiento, ¿no? ¿Qué pasa con la pobreza? Porque tanto gobierno como oposición han hablado de la pobreza y en específico han hablado de la pobreza infantil, ¿no? ¿Qué plantea uno y otro? ¿Dónde ponen el foco? Bien, yo a mí me gustaría empezar con algunas puntualizaciones, por alusiones. Pueden intercambiar entre ustedes también, es válido. Digamos, estos cuatro años van a ser de pobre crecimiento económico. Los puestos de trabajo creados en este periodo no van a ser 100.000, van a ser cerca de 30.000. Eso surge de estimaciones realizadas por el IECOM, donde a partir de cambios metodológicos introducidos por el INE se recoge mejor la situación del empleo, pero complica la comparabilidad con el 2019, haciendo ajustes. Estamos hablando de una situación en el mercado de trabajo muy similar a la que había en el 2019, que es consistente con un pobre desempeño económico, con salarios que están un poquito por encima del 2019 y con una pobreza y una desigualdad mayor a la del 2019 en el caso de la desigualdad creciente. En materia micro, es bien relevante y recojo el punto porque tiene que ver con el crecimiento. Está bueno ver los programas, pero está bueno ver qué pasó, evaluar lo que pasó en este gobierno actual en base a algunos temas que estaban en el programa en esa medida. Y ahí tenemos el caso de los cambios que estaban previstos, que la coalición prevía en la distribución de combustibles, que fueron anunciados, que tendían a mejorar la eficiencia en una parte relevante de los costos de la cadena y que quedaron por el camino. Y otro caso emblemático en términos de desmejora de la competitividad fue el acuerdo del puerto de Montevideo. O sea, una concesión a 60 años o un monopolio privado sin regulación que encarece las exportaciones y las importaciones que en última instancia son los productos que los uruguayos consumimos o las potencialidades de creación de empleo en cadenas de exportación de los productos que el país comercia con el resto del mundo. Entonces, esa agenda microeconómica que es bien relevante en la formación de precios, que es bien relevante en la competitividad, podemos ver lo que dicen los programas, pero hay que evaluar de dónde partimos. Y en eso el gobierno actual ha tenido una agenda que no aplicó o que aplicó en un sentido contrario a la competitividad del país. A ver, Agustín. Ya no recuerdo cuál era la pregunta, pero... No sé si querés hacer referencia a algo que decía Braulio. No, no, sí, esto, varias cosas. Primero, lo que dice Braulio, quiero hacer cuidado con las palabras. En Uruguay todos respetamos los datos del INE y los datos públicos del INE todos hasta ahora discutíamos con confianza de que estaban bien. Lo que yo estoy diciendo son datos oficiales que publica el INE. El Instituto de Economía tiene una hipótesis y planteó un paper que es bien interesante que creo que es una lectura alternativa que es relevante. Pero desconocer de esa forma los datos oficiales y decir que no es así, que están triplicando, me parece un poquito aventurado de más. Más cuando simplemente los cotizantes en el BPS del promedio de 2023 contra el promedio de 2019 fueron 57.000 puestos más. Promedio de 2023 contra el promedio de 2019. En el 2019 el empleo fue cayendo todo el año. En el 2023 fue creciendo y siguió creciendo en este 2024. Decir que hay 30.000 puestos de trabajo más y los datos de Dios los del BPS porque son datos muy duros, no son encuestas, son cotizantes efectivamente. Entonces, es muy notorio que tenemos una situación del empleo mejor y que tenemos también en los últimos 18 meses una situación de el ingreso del salario real, del ingreso del hogar y que está remontando de forma bien relevante y que en el dato este que se conoce por estas horas la mediana esto es un poco técnico pero la mediana del ingreso la mediana del ingreso de los hogares contra el 2019 es mayor que la media. Eso quiere decir que la mitad de los uruguayos más pobres aumentó más el ingreso que la mitad de los uruguayos más ricos. Creo que se ha de algunos lugares ya sobreanalizado algunos datos en periodos cortos con mucha volatilidad los momentos de la distribución son lentísimos lo que es muy notorio es que tenemos más trabajo y más salario hoy que a finales 2019 y principios del 2020. Después sobre los temas de competencia la verdad el puerto no lo domino es un tema muy complejo donde hay informes técnicos que dicen cosas contradictorias por ejemplo uno que hizo el ministro de economía designado por el Frente Amplio Gabriel Odone que no comparte la hipótesis de Braulio y creo que está bien en el mercado de combustibles intentamos algo y no lo logramos es verdad no logramos pero hicimos un intento que nunca se había hecho y ahora estamos diciendo que vamos a volver y que vamos a volver por la liberalización de la importación y que además otras cosas que hicimos por ejemplo la portabilidad numérica que desplomó el precio de los datos en Uruguay hoy tenemos precios mucho mayores porque hay portabilidad numérica a pesar de todo lo que se decía entonces hubo una agenda clara creemos en eso en algunos mercados podrá haber faltado en otros se podrán haber cometido errores esto esta agenda microeconómica no estaba en el compromiso para el país hace 5 años está ahora y nosotros vamos a poner la pata en el senador porque en Uruguay necesitamos un costo de vida de producción menor y lo podemos hacer con respecto a la pobreza infantil ¿qué plantea uno y otro? vayamos ahí a ver Braulio bueno muchas cosas para responder pero una cosa que quiero puntualizar pero yendo ahí dos cosas la primera es que el informe técnico hecho por el ministro designado Gabriel Odone lo que establece es una comparación teórica entre si es relevante tener uno o dos agentes en competencia en un puerto pero de ninguna manera se expresa por el acuerdo finalmente alcanzado por este gobierno con Katunasi o sea esta lógica de un monopolio sin regulación es la peor para cualquier economista que pasa por facultad es el peor arreglo que uno puede hacer un mercado entregar a una empresa privada un monopolio sin regulación entonces de ninguna manera Odone se expresa sobre el fondo del acuerdo el segundo punto que mencionabas de la desigualdad hoy tenemos el nivel de ingreso de los hogares un poquito por encima de 2019 cuatro años por después pero el patrón de desigualdad es claramente prorrico y los sectores de menores ingresos Agustín menciona la mediana que es el medio de la distribución los sectores de menores ingresos están muy por debajo yendo a la pregunta de pobreza infantil el Frente Amplio elaboró una serie de medidas que tienen como objetivo cuidar a lo largo del ciclo de vida ¿a qué vamos con esto? las personas transitamos a lo largo de nuestra vida diversos problemas enfrentamos diversos riesgos que son diferentes en la niñez en la juventud en la adultez cuando somos personas mayores nuestro sistema de protección social es potente pero protege bastante mal en los primeros años de vida en particular en primera infancia niñez adolescencia juventud y en mujeres entonces ahí hay una batería de medidas que tienen que ver con medidas de corto alcance incrementar las transferencias sociales en los hogares con niños más vulnerables aumentar el tiempo el horario extendido en primera infancia en infancia también para liberar cuidados y que esas madres jóvenes fundamentalmente en hogares vulnerables son quienes están a cargo de esos hogares puedan insertarse en el mercado laboral becas para estudiantes en secundaria ahí estamos hablando de quintuplicar el número de becas y multiplicar por 2,5 su monto estamos hablando de pasar de cubrir de 1 cada 20 jóvenes adolescentes a 1 cada 4 también un potente programa de empleo que llegará a 12.000 jóvenes de entre 18 y 24 años de un año de duración empleos de calidad registrados donde esos jóvenes tengan seguimiento y acompañamiento a lo largo del programa donde puedan desarrollar habilidades blandas que después les permitan insertarse de manera activa en empleos de calidad en el sector privado hay mucha evidencia de que el primer empleo para un joven es determinante y también sistemas fortalecer el sistema de cuidados hoy hablábamos del horario extensivo para también mejorar y facilitar la inserción laboral de particularmente madres jóvenes que tienen niños a cargo Agustín creo que en estos temas tenemos coincidencias y creo que es notorio que en los programas y ahora no solo en la coalición también en los documentos que ha publicado el Frente Ambrío hay una coincidencia en la importancia de ponerle la prioridad de verdad en la primera infancia en la interna era el único número que en el programa que no era solo que era tema de primera infancia de cuidados transferencias aumento del tiempo de cuidados de los CAIF aumento del bono crianza en la cantidad de niños que atiende y en el monto una cantidad de políticas que rondaron los 200 millones de dólares anuales cuando se completara y creo que sí la evidencia en esto es muy clara de que el gasto en primera infancia es el gasto que el peso mejor gastado en lo que tiene eso después en la trayectoria educativa de ese niño joven en la trayectoria laboral en las posibilidades de esa persona después de caer en o no en la delincuencia eso creo que estamos bastante de acuerdo hemos tenido evidentemente en la pobreza un desempeño la pobreza en Uruguay básicamente está hace 10 años cercana al 10% y la pobreza infantil al orden del 20% con algunas oscilaciones si uno quiere hilar fino que yo creo que no aporta mucho uno lo que encuentra es desde el 2017 empezó a subir en el 18 en el 19 hubo una suba apenas por fuera del margen de error pero significativa 2020 evidentemente subió bastante más con la pandemia y desde ayer empezó a bajar y en los últimos dos semestres lo que tenemos es un dato de pobreza que está con una diferencia estadísticamente no significativa con los datos del 2019 creo que cuando tengamos conforme con estos datos que estamos produciendo de ingresos de los hogares cuando cerremos el año vamos a ver a constatar eso del todo sin duda acá creo que lo relevante no es de hablar de esas pequeñas variaciones que hemos tenido sino bueno por qué desde el 2005 no hemos logrado otro desempeño y bueno yo creo que una parte que es donde dice Braulio en algunos desafíos de la matriz de protección social ahí compartimos varias de las cosas que dice y las ponemos acá pero también de lo primero que hablábamos del crecimiento económico no es casual que la pobreza dejó bajar cuando la economía dejó de crecer a las tasas que había crecido entonces lo que nosotros proponemos acá es muy fuerte es no contraponer que a veces lo escuchamos de dirigentes sindicales de buena parte del frente amplio ni que hablar de todos los promotores del plebiscito que por suerte no triunfó el domingo una falsa oposición entre la agenda económica de la competitividad y la agenda del bienestar los países más competitivos tienen redes de protección social más fuertes los países que protegen más a las personas son más productivos porque las personas más sanas y saludables son más productivas ahí creo que en la entender cómo se complementan estas dos agendas creo que está el centro de lo que fue el programa del Partido Nacional y de lo que va a ser el compromiso para el país de la coalición hoy que hablabas Agustín de los salarios según el Instituto Cuesta Duarte casi 500 mil personas ganan 25 mil pesos aquí en Uruguay ¿qué evaluación hacen ustedes? ¿cuánto incide eso en la economía del país? ¿y qué proyectan a futuro uno y otro? a ver Pablo bueno el crecimiento como decía Agustín es fundamental es una base clave para cualquier sociedad que aspira a mejorar el nivel material creo que hay un matiz que tenemos son los énfasis en la equidad y también en la sostenibilidad pero en la equidad particularmente la necesidad de bajar los niveles de desigualdad que hay en el Uruguay por una cuestión hasta instrumental si se quiere si se lo quiere llevar a ese terreno porque las sociedades más cohesionadas son las que más crecen son las que tienen mejores niveles de convivencia son las más integradas entre sí y ahí la política salarial y en particular la política salarial para los salarios sumergidos o menores es clave hoy decíamos bueno podemos estar un poquito por encima un poquito por abajo depende del punto de comparación a nivel de ingresos la mediana hoy estamos un poquito por encima pero si vemos la distribución ahí la cosa la cosa cambia y vemos que los sectores de menores ingresos están en una situación o por lo menos que el patrón de crecimiento premia a los altos ingresos los llamados maya oro en esa metáfora que utilizó el presidente de la república y que hay que hacer para bajar la desigualdad para cambiar este crecimiento de la desigualdad cortarlo y volver a bajar ahí la política salarial juega un rol determinante no hemos visto en este periodo de gobierno porque no está el énfasis ahí ahí tenemos razonablemente visiones distintas no hemos visto ningún tipo de política de ingresos que premie los hogares de menores recursos no lo hemos visto en las jubilaciones y pensiones mínimas que han crecido al compás de las jubilaciones generales y tampoco la política salarial ninguna pauta salarial ni ninguna política de salario mínimo ha tenido foco en los ingresos en los trabajadores de menores ingresos y eso contrasta con lo que dice el Frente Amplio que priorizará los sectores de menores ingresos y contrasta con la evidencia en la historia incluso en aquellos periodos en los que la economía no le fue tan bien como fue entre 2014 y 2019 los hogares de menores ingresos tuvieron un desempeño más favorable que el resto de la población en todos los periodos del Frente Amplio la desigualdad o sea los ingresos de los hogares de menores ingresos crecieron más que el promedio y eso ayudó a achicar la distancia entre los más ricos y los menos más pobres digamos de la población es un punto neurálgico la política salarial va a tener que tener en cuenta la productividad ahí hago acuerdo con Agustín creo que para que haya productividad hay que tener información transparente la negociación colectiva tiene que dotar de evidencia para la mejor toma de decisiones creo que este gobierno no ha avanzado en ese plano hace poco tengo entendido que instaló una mesa de diálogo con los sectores sociales creo que llegó un poco tarde pero bienvenido sea ojalá que dejen un plan de ruta para el próximo la productividad es un rol central pero las políticas redistributivas de ingresos también juegan un papel determinante en la distribución del ingreso Agustín creo que sí que en eso tenemos una diferencia en eso estamos de acuerdo estar de desacuerdo los primeros 10 años del Frente Amplio claro la economía empujaba el ciclo internacional empujaba crecer los salarios crecer el empleo eso es notorio en los últimos 5 lo que tuvimos fue la destrucción de 55.000 puestos de trabajo y los ingresos de los hogares e incluso la pobreza empezó a empeorar e incluso la destrucción del ingreso en los últimos años y medio empezó a empeorar en los gobiernos del Frente Amplio porque cuando la política salarial se hace incompatible con la creación del empleo de trabajo el mercado ajusta y eso fue lo que tuvimos cuando no hubo el crecimiento económico que acompañó los primeros 10 años del Frente Amplio luego fue una muy fuerte destrucción de empleo que en este periodo se revirtió de forma fuerte primero en la cantidad de puestos de trabajo y luego en el salario porque ahora no solo en los puestos de trabajo sino también en el salario es verdad que hay una dificultad que es global los invito a buscar lo que está pasando en Estados Unidos con los salarios de menores ingresos los trabajadores que no están sindicalizados que no participan de la inversión colectiva es claro que una cantidad de fenómenos globales que se dieron a partir de la pandemia presentan un desafío enorme no es cierto que no se hizo nada acá hubo un refuerzo de las transferencias bien relevante hubo la creación del bono crianza que es una transferencia específicamente para hogares vulnerables con niños pequeños hubo una cantidad de políticas sociales lo que se puede lo que acá es peligroso pedirle un instrumento de demasiados objetivos porque en qué termina en destrucción de puestos de trabajo si con poco de dinamismo económico hacemos la política salarial del Frente Amplio que tenemos es destrucción de puestos de trabajo creo que eso se revirtió como es notorio creo que también este año vamos a ver que muchas de las cosas que se están diciendo de la distribución vamos a ver que ya se están revirtiendo y lo que tenemos es hasta un efecto inverso lo que está pasando con el dólar hay que ponerse de acuerdo no se puede decir que tenemos la política más pro-malla de oro del mundo y decir como dicen compañeros del sector de Braulio no sé si Braulio decir no que estamos con una política que los exportadores no pueden más que los tenemos muertos que todo y se liberizarse con las cámaras empresariales no es compatible no es verdad que hay una política el dólar flota libremente hubo una política que priorizó acordada con el PITCNT y acordada con las cámaras que primero priorizó la creación de puestos de trabajo para luego enfatizar la recuperación del ingreso como estamos viendo que está ocurriendo ya hace unos cuantos meses pero este último semestre muy notoriamente Braulio tenemos una varias diferencias una de diagnóstico hoy Agustín mencionaba la creación de unos 50.000 puestos personas cotizantes del PPS es cierto es un dato administrativo duro ese dato si uno mira la caída de la informalidad es mucho más consistente con la creación de 30.000 puestos de trabajo que de 100.000 eso abona la hipótesis de que cayó la informalidad con la caída dije la suba no 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 por eso eso ayuda que de esos 30.000 sube a 50.000 hoy la informalidad está en un 22% exacto los cálculos haciendo con los datos corregidos por el IECOM dan algo así como un crecimiento de la formalización de 46.000 puestos de trabajo versus los 50 y poco que muestra el PPS es algo consistente con ese digamos a lo que voy el mercado de trabajo no está no está dinámico los salarios han recuperado después de cuatro años hoy podemos ver si está dos o tres puntos por encima el salario real una discusión que tiene gusto a poco luego de tanto tiempo y de tantas expectativas puestas o de tantas promesas puestas por parte de la coalición de gobierno en la marcha de la economía es cierto que hay empleos que están bajo riesgo por la revolución tecnológica en curso en particular los empleos menos calificados están expuestos a riesgos que en otro momento no están por fenómenos conocidos inteligencia artificial automatización etcétera creo que ahí igual yo cuando decía no se ha hecho nada decía en materia de política de empleo y política salarial son bienvenidas yo celebro que las transferencias sociales hoy no estén en discusión en el sistema político hace cinco años la campaña pasada y antes también digamos la coalición de gobierno los partidos que la integran hablaban de clientelismo político con las transferencias sociales hoy por suerte creo que hay un consenso mucho mayor de que las transferencias sociales tienen un rol para cumplir los ingresos pero el empleo las políticas de empleo la política salarial tienen un rol fundamental y ahí tenemos que priorizar la agenda de recapacitación no solo de los jóvenes que están estudiando que tienen riesgo de abandonar los estudios y hay que no premiar la llegada y el egreso sino acompañar la trayectoria eso es muy importante para que igualemos oportunidades pero también tenemos que actuar sobre la cantidad de personas que hoy están en el mercado de trabajo con empleos vulnerables y que tenemos que dotar de herramientas para primero salvaguardar esos empleos y en una agenda mucho más ambiciosa y yo creo que es posible para que logren empleos de mayor calidad para que esos 25.000 pesistas se inserten en áreas más dinámicas logren a través de cursos de recapacitación ahí tenemos el INEFO que es una herramienta que hay que potenciar y dinamizar mucho más logren una inserción laboral mucho más dinámica que la que hoy tienen yo con muchas de las cosas que está haciendo Braulio estoy completamente de acuerdo creo que sí los problemas de empleo del fondo se solucionan con mejor formación con personas más preparadas para tener empleos de calidad verdaderamente y hay una cantidad de herramientas ahora en eso y ahí me voy al tema de la transformación educativa creo que es clave el centro de cómo se soluciona eso es la transformación educativa y ahí creo puedo estar de acuerdo con cosas instrumentales de los que decía Braulio y con cosas las que piensa Braulio tengo duda que estoy de acuerdo con muchísimas ahora cuando uno mira lo que dice el documento las bases programáticas del Frente Amplio y desde dónde se escribe eso y la concepción del mundo que está detrás cuando uno habla de muchos de estos temas no estoy nada de acuerdo ahí sí se ven dos modelos dos proyectos bien distintos y cuando uno mira bueno básicamente en educación lo que nos están proponiendo es la vuelta de los sindicatos a la dirección de la educación nos están proponiendo un congreso educativo con carácter casi que vinculante para el gobierno eso yo creo que es el camino opuesto eso nunca nos va a llevar a lo que Braulio nos propone lo que nos va a llevar a Braulio nos propone es una dirección política firme de transformar la educación acercarla mucho más al mundo del trabajo esto es mala palabra lo llevamos a hacer un congreso de la educación como el que va a convocar según dicen las bases programáticas nos cuelgan en el congreso mucho más cerca al mundo del trabajo sin miedo a tener contacto con la empresa privada con la empresa en general con el mundo de la productividad y bueno yo creo que ahí hay un desafío donde claramente podemos estar de acuerdo en lo instrumental pero la mirada que hay sobre el rol que tiene la educación en estos programas y en las bases es bien distinto y está bueno que lo confrontemos porque creo que de eso se trata tener una campaña de buena calidad confrontar esas miradas que sean muchos temas bueno mañana es Halloween pero a mi no me gusta asustar fantasmas sacar fantasmas pero que dije que no es verdad no bueno hay cuestiones que están un poco pero está bien estamos en clima de balotage es válido pero lo faltaba lo dirá el libro porque el libro dice esto que yo dije literal yo lo que creo es que la educación es central y no hay transformación educativa sin fortalecimiento de presupuesto no hay transformación educativa con grupos con mayor cantidad de alumnos sin involucramiento de los docentes que son los que día a día llevan adelante la educación y a quienes les debemos muchísimo o sea de espaldas a los trabajadores del sector no hay transformaciones que sean sostenibles con menos recursos tampoco con chiquilines en aulas con mayor cantidad de alumnos en algunos casos digamos por encima de los umbrales que son recomendables no vamos a tener una transformación educativa una reforma pongámosle el nombre que quieran creo que porque soy un optimista creo que en educación tenemos mucho para hacer tenemos en particular en la niñez nos va a jugar a favor lo que se llama el bono demográfico que esto es que digamos producto de la caída de la natalidad cada vez tenemos menos chiquilines ha pasado de 50.000 nacimientos a 30.000 en muy pocos años tenemos el imperativo ético de cuidarlos mejor de sacar a esos 6.000 niños que nacen año a año en situación de pobreza de invertir en la primera infancia como decía Agustín pero no olvidarnos de los chiquilines cuando cumplen 4 años porque la primera infancia es determinante pero toda la vida de esos niños de esos adolescentes y de esos jóvenes es muy importante y está expuesta a diferentes riesgos tenemos que acompañarlo e invertir ahí yo creo que ahí el programa del Frente Amplio los énfasis que presentó Yamandú son claros y ahí hay una apuesta muy importante para cambiar la situación del país que nos duele a todos Agustín me queda un minuto a ver creo que lo que lo que tenemos ahora creo que el rol de los técnicos en una campaña es tratar de aportar elementos para el debate la democracia es el espacio del disenso no del consenso pacífico civilizado y yo creo que cuando uno mira los programas en los que trabajó Braulio y trabajé yo uno ve puede haber muchas cosas concretas de acuerdo de similitudes pero las miradas de fondo la cosmovisión que uno tiene de las cosas es bien distinta uno mira si hay que hacer una consolidación fiscal si hay que hacer una corrección fiscal ¿alguien tiene dudas que la coalición va a ser por el lado del gasto y el Frente Amplio por el lado de los impuestos? creo que es notorio aparte porque lo dicen los programas en eso son sinceros si uno mira la inserción internacional y ve que el programa del Frente Amplio arranca la OTAN y sus aliados es la culpa un discurso calcado de Putin y Maduro y uno ve que el de la coalición arranca diciendo que la ideología no nos tiene que importar que nosotros tenemos que hacer comercio con todo el mundo y trabajar con todo el mundo uno mira el tema de la seguridad social y el Frente Amplio dice que tenemos que ir un sistema de capitalización sin lucro que eso no son AFAPs las AFAPs no existen sin lucro las AFAPs tienen lucro uno no sabe lo que quiere decir y la coalición plantea otra cosa creo que hay muchos temas en los que es claro el matiz la diferencia y está muy bien que así lo sea la invitación es a leerlos a revisarlos y agradecerle a vos por el espacio para compartir ahora que decís eso Agustín me quedaron un montón de temas para conversar con ustedes el tema de impuestas por ejemplo no hablábamos la inserción internacional si quieres la podemos seguir en otro momento sé que es un mes complicado que hay muchas reuniones pero hay un montón de temas que podríamos conversar más adelante ¿les parece? con mucho gusto tengo mi minuto a ver dale si uno lee los programas la coalición podrá decir mucho en materia de impuestos y déficit fiscal pero la realidad muestra que hoy tenemos un déficit fiscal similar al del 2019 con un nivel de deuda mayor con más gasto y con mayor presión fiscal que la que teníamos en 2019 si uno mira el programa del Frente Amplio lo que está la apuesta a un crecimiento sostenido con mayores niveles de igualdad y con una sostenibilidad en temas ambientales de mediano y largo plazo seguimos otro día te quedo en la bucha empezás y terminás vos la próxima ah perfecto la seguimos bravo y lo selco Agustín Turralde muchas gracias a los dos en serio muchas gracias tenemos que ir al móvil ahí está nuestro compañero Martín Duarte Martín te vemos te escuchamos ¿cómo andás? ¿cómo andás? Buenas tardes buenas noches le pasa que pasamos de lugar en lugar está preciosa la noche aquí en la Rambla y le agradecemos estos minutos a Gerardo Sotelo que ha sido electo como diputado como el diputado que consiguió el partido independiente para la próxima legislatura bueno Gerardo gracias por estos minutos en primer lugar bueno y ¿cómo tomás el desafío de ser el representante legislativo del partido independiente y qué evaluación en caliente también pasadas estas primeras horas hace el partido independiente de la votación muchas gracias a ustedes por esta oportunidad está preciosa la Rambla pero no para estos menesteres obviamente que es una gran responsabilidad ocupar la banca del partido una banca que ha ocupado hasta ahora Iván Posada y estamos ya trabajando para hacerlo de la mejor manera posible la evaluación que hacemos es que nos quedamos con gusto a poco y nos hubiera gustado que Pablo llegara al Senado a todos nos pareció que eso era lo más justo y lo más razonable pero cuando la gente vota el pronunciamiento es definitivo y nos toca tener ahora a Pablo obviamente liderando el partido y trabajando con los demás líderes de la coalición en este tramo al balotaje así que estamos todos muy pendientes de eso en esta etapa y ya habrá tiempo de hablar de la gestión parlamentaria ¿qué evaluación se hace? sobre todo los politólogos hacen referencia a la vidriera que estuvo en estos últimos años el partido independiente que quizás no lo tuvo antes a la hora de poder mostrar gestión a través ya sea del Ministerio de Trabajo principalmente pero bueno en el caso tuyo en Canal 5 en el caso de Radio en la Junta de Droga había puestos estratégicos visibles del partido independiente como para en definitiva esperar otro tipo de votación si tú mirás los números fríos duplicamos y no sé si duplicamos en la votación de 2019 que había sido muy mala después que en el 2014 habíamos llegado al 3% y esto es obviamente traccionado por la buena gestión en primer lugar de Pablo y bueno supongo que también por algunas otras cosas que hicimos desde otros lugares efectivamente pasamos de ser un partido parlamentario a ser un partido de gobierno y ocupar cargos ejecutivos lo cual nos dio una mayor enduranza a algunos de los dirigentes del partido y como tú decías también una mayor visibilidad pública en alguna medida eso se reflejó en la votación lamentablemente no fue no fue mayor pero en este tipo de competencias que la gente tiene muchas opciones para elegir nosotros nos movemos también en un espacio político ideológico donde hay una gran competencia y probablemente en los dos bloques entonces eso hace que las tradiciones partidarias pesen mucho los aparatos partidarios pesan mucho y a nosotros todo nos cuesta un poquito más pero bueno acá estamos con el entusiasmo y la convicción de siempre vos hablabas Gerardo se están armando los dos bloques de cara a la estrategia del balotaje del próximo 24 de noviembre en la jornada de hoy Pablo Mieres salió a dar algunas declaraciones en función de lo que fue el discurso del domingo pasado de Andrés Ojeda que se refirió que las fuerzas dentro de la propia coalición habían cambiado la correlación a propósito de los votos y realizó esas declaraciones del gobierno en particular entre el partido nacional y el partido colorado eso llevó un enojo por parte de Mieres que dijo que Ojeda está mal asesorado bueno pudiste hablar con Pablo qué lectura hicieron también de esas valoraciones estuvimos hoy de mañana una larga una larga entrevista una larga reunión yo creo que no es por no es por banalizar las diferencias yo creo que nos agarra todos muy cansados salimos prácticamente de 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 los festejos y de la digestión de los datos de la elección del domingo de cabeza o a reuniones de comando de campaña de equipos técnicos para preparar un programa en común estamos realmente todos muy muy cansados y y eso quizás haya conspirado contra las mejores expresiones yo quiero entender lo que dijo Andrés en su mejor versión es evidente que el partido colorado tiene ahora y va a tener un peso específico que se corresponda con su votación eso va de suyo pero también es cierto y hoy lo señalaba Pablo que que en la coalición no sobra nadie y que la presencia de los partidos que tienen o que tenemos una votación menor es fundamental para ganar en la segunda vuelta para ganar y para gobernar como ya quedó demostrado porque eso le da una mayor diversidad y un mayor atractivo a la coalición republicana de manera que yo creo que tenemos que estar a la altura de lo que esperan los votantes de la coalición de nosotros seguro que no esperan que estemos discutiendo ¿no? por lo menos no discutiendo sobre estas cosas deberíamos estar si fuera del caso que no hubiera fácilmente una una convergencia en torno al programa que pienso que la va a haber en todo caso discutiendo de otras cosas pero no sobre estos asuntos por último consultar ¿cómo te imaginás esta recta final como legislador porque de hecho quedaron conformadas las dos cámaras de forma distinta la del Senado con mayoría del Frente Amplio en diputados no hay una mayoría específica sino que va a generar que se tenga que acordar el rol que va a ocupar también el partido de Salle ¿cómo te imaginas cuánto puede influir la conformación de las cámaras en esta recta al 24 de noviembre? Bueno el partido está precioso ¿no? es un gran desafío para el próximo parlamento porque si hay algo que tenemos claro en el Uruguay así es el sentido del límite y de la gobernabilidad aún en la discrepancia y en las diferencias esto ha pasado con los dos bloques si bien entendemos que han tenido comportamientos distintos en la oposición hay que articular mayorías y eso es tanto que gane uno u otro va a tener que salir al encuentro de los otros no va a ser sencillo pero no va a ser sencillo para ninguno de los dos en todo caso se trata de darle al país es la continuidad de lo que entendemos ha sido un buen gobierno y entendemos también que es el mejor de los dos candidatos para presidir al país en los próximos cinco años pero eso obviamente es sobre lo que se va a tener que pronunciar la ciudadanía en segunda vuelta va a ser un trabajo parlamentario muy delicado muy fino buscando articular mayorías por lo menos para las leyes fundamentales tratando de que bueno de que no haya lugar a las crispaciones por lo menos más allá de lo imprescindible y el sistema político uruguayo que es un sistema muy estable y muy legitimado por la gente se fagocita a los outsiders si es que los outsiders llegan una de las singularidades que tiene el sistema político uruguayo y lo vimos en el resultado del domingo es la fuerza que tienen las tradiciones políticas ahí tenés al Frente Amplio ahí tenés al Partido Nacional y al Partido Colorado dos tradiciones que tienen dos siglos y otra que tiene más de medio siglo con su peso específico inalterado prácticamente eso es muy importante desde algún punto de vista porque bueno le da una gran estabilidad al sistema y los outsiders que no aprenden a convivir con las reglas del juego al cabo de los 5 años desaparece ¿Ojeda es un outsider? Ojeda no que va a ser un outsider que está militando el Partido Colorado desde los 15 años muchas gracias Gerardo muy amable por estar Gerardo Sotelo bueno electo para ocupar la banca de diputados en el Parlamento y bueno haciendo unas reflexiones acerca también de la polémica que se generó en este día bien gracias Martín tenemos que hacer una pausa queda mucho por analizar de lo que pasó el domingo es por eso que después de la pausa se viene cateto a Yacete hay más la OV aquí en la pantalla de la ciudad bienvenidas y bienvenidos a cateto adyacente en lado B buscando el ángulo de la información es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios y le invocó un 79% en el resultado de las elecciones internas fue la única encuestadora que dio a Peñarol ganador el Maracanay proyectó el gol del paraguayo Santander en el clásico es la primera encuestadora indeciso friendly del Uruguay la única consultora que contrata bots 100% criollos para sus campañas publicitarias al homo de bots criollos se hace la patria los ciudadanos tienen derecho a un sistema político honesto transparente trabajador inteligente capaz eficiente productivo proactivo todo eso pretendes del sistema político y por casa como andamos y la elección dejó muchísimas cosas para analizar y el cateto adyacente de hoy viene recargado Mario Posve como anda anda bien buenas noches Wilmar buenas noches para toda la audiencia para toda la gente acá en el equipo la verdad que ando muy bien estoy muy contento para los que somos politólogos medio oficial politólogo en mi caso y para los que trabajamos en ciencia política estos días son de mucha caravilla porque estamos en nuestro lo que tenemos esto como un metier disfrutamos mucho este momento ayer no vine estuve trabajando hasta altas horas en la noche me quedo dormido y es preferible es preferible es preferible que duerma a que venga a decir cualquier cosa porque yo respeto muchísimo también a mi gente y no voy a andar diciendo disparate para eso está la realidad Wilmar yo quiero decir nunca desde que fundé a grosso modo y que hago análisis político sobre las elecciones tanto nacionales como internacionales nunca vi el escenario que vi esto nunca desde 1950 y algo y después de la después de la hitadura donde empecé con todo con todos los análisis también nunca vi el escenario este nunca vi y esto Wilmar te lo voy a decir ahora nunca vi una elección donde perdieron todos ¿cómo? Wilmar en esta elección perdieron todos ese es el titular perdieron todos el titular y el suplente son todos y son todos perdieron acá perdieron todos perdieron todos y no y no es un invento mío y no estoy diciendo claramente perdieron todos yo no puedo creerlo ¿y por qué dice eso usted? y porque perdieron todos porque decime cualquier nombre ahora vamos a pasar y vamos a a las primeras imágenes porque clarísimo en esta perdieron todos perdieron todos seguimos adelante el accidente y cuando digo que perdieron todos perdieron todos todos perdieron y no digo algunos perdieron todos y vamos a la siguiente imagen por favor perdió el Frente Amplio porque pensó que iba a ganar en primera vuelta pensó que iba a tener mucha mejor mejor votación las encuestas lo daban mucho más y perdió y también lo vimos la cara de Orsi cuando sale a hablarle a la gente había una imagen había como bueno lo dijo Pacha Sánchez como que iban a ganar también en algún momento y claramente no era lo que esperaban perdió es lo que pasó eso se llama es el síndrome del regalo cambiado viste lo que le pasa al Frente Amplio viste cuando vos le hacés la cartita a Papá Noel y le decís Papá Noel quiere una pista de automayoridad y Papá Noel te trae una bicicleta y vos le decís pero para esa bicicleta no es la de mi primo que la pintaste bueno eso le pasó al Frente Amplio esperaba una cosa y le traje a una otra síndrome del regalo cambiado perdió el partido nacional porque el candidato primero porque el candidato se dio para atrás antes de saber que iba a irle como le fue porque pensaban que le iba a ir mucho peor de lo que terminó yéndole 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 al vendedor que sabe que no ha cazado al oso pero te lo dice que no cazó al oso y vos igual la compras la piel eso le pasó al partido nacional que terminó diciendo soy un mal candidato y ahora te queda un mes de candidato ¿cómo va a ser ahora? te ha que salir bocadillo de enamorar gente sabiendo que ¿cómo enamorar gente sabiendo que no soy candidato? entonces perdí el partido colorado con Ojeda que dijo que iba a ganar que le iba a ganar el Gao y al final no le ganó entonces y perdió radar la última encuesta radar que dijo que Ojeda iba a quedar a un punto que estaba a un punto del Gao y a tres de ganar bueno ese puntito del Gao quedó en diez puntos y ganaron es decir si, segunda vuelta no corre bueno perdió la última encuesta radar perdieron los indecisos que se tuvieron que decidir perdió el partido independiente porque si bien ganó más votos se quedó con menos banca perdió el cabildo abierto perdió Sashi ¿cómo que perdió Sashi? Sashi fue un gran perdedor ¿ah sí? y porque no lo entiende ni su propio votante el loco dice que hay una cueva de ladrones y los votantes de él lo ponen en donde está la cueva de ladrones los pusieron en penitencia los votantes de Sashi no entienden que no hay que votar a Sashi ah entiendo y pero es que vos sos sacerdote vos decís yo no creo en Dios y me ponen sacerdote entonces no los votantes de Sashi no entienden a Sashi ¿cómo gana Sashi? si lo vota cero personas ahora lo votan a 60.000 personas que no lo entienden perdió 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 el Peri perdió la campaña política ¿para qué hace campaña política? así es lo mismo perdió los Shingles perdió el Pacha Sánchez perdió los Shingles perdió Negrete que fue de la campaña porque perdió la campaña sucia perdió la campaña sucia perdió Riorda que claro pierde pero no porque ganó Negrete porque Negrete perdió porque nadie le siguió la punta a Negrete ahora va a venir Negrete vuelve Negrete perdieron los votos en blanco y anulado perdió la nueva política pero perdió la vieja política también perdió el voto castigo perdió el Gachi el Gachi y porque ganó Sashi porque perdieron los Pro Vacuna y ganaron los Pro perdieron perdieron los Vendepatria perdieron los Comprapatria los Comprapatria también porque perdieron también perdió la izquierda perdió la derecha perdió el liberalismo perdió la socialdemocracia perdió el libertario perdió el Ecor con Oribe eso lo dijo Queda lo dijo Orsi perdió el DJ que estaba en el acto de Frente Amplio me entregaron los resultados que él estaba en una fiesta y estaba todo triste estaba en un cumple perdió el escudo uruguayo y perdieron las 16 veces que nombra no sé qué perdió Humberto Castro el ingeniero claro el ingeniero pero a su vez pierde la ingeniería es decir cuando todos somos ingenieros nadie ingenieros todos hacen ingeniería electoral ahora son todos ingenieros electorales todos van a ser ingenieros electorales vos dejen al ingeniero electoral ganar una perdió la veda electoral ¿cómo se hizo? ¿y si la veda electoral solo en los canales? en la red no claro perdió la veda perdió la veda perdió Marx perdió el libro del vedrío perdió a Adam Smith vamos a la siguiente está y nos vamos lo tenemos que ir y perdieron todo perdió el libro del mercado y los pueblos libres perdió la India su granja de bot perdió los perros y los gatos perdió a Tambiónica que la pasaron la ponen nada que ver en un en un en un acto un partido político en Montevideo que no tiene nada que absolutamente nada que ver cuando te están diciendo Buenos Aires todos decimos pero es Montevideo y es Tambiónica y no vamos a pasar un folclore bueno perdió el Real Madrid fue Valverde perdió la encuesta por el síndrome del Pastor Minteroso porque le invocaron pero nadie le creyó eso le pasó a Dalo Blanco digo le invocaron más o menos porque están dentro del margen de error bueno y así podemos seguir perdió Daniel Martínez Daniel Martínez que apareció nuevo pero volvió a perder ¿qué hace Daniel Martínez en el comando? ¿estaba alojado en el hotel o lo llamaron para que vaya a hablar? no había alguien más bueno perdió el dólar perdió el hambre y la van a comer perdió la... ah esto la media hora previa al Senado es lo que más pierde ¿por qué? y porque no están los que mejor usufrutaban la media hora previa al Senado que Manini y Domenech ¿dónde van a ser ahora la media? ¿qué va a pasar con esa media hora huérfana de grandes oradores que tenemos? ¿lo propongo para acá? Domenech y Manini haciendo una media hora previa la media hora previa al lado B la media hora de Cateto Adyacente o la media hora previa de ellos tiempo van a tener quizás pueden agarrar ahí tal vez que sí perdió el voto Bukebú el voto Visto Grubo que vino a votar en Bukebú perdió la mayoría parlamentaria perdió la calle POU también y la calle POU porque si gana esto andás al presidente a la próxima te quiero ver porque después del desgaste de un gobierno está medio desgastado dos gobiernos te quiero ver Mario perdieron todos perdieron los ejes programáticos perdió jugar a ganar y perdió jugar al empate bueno perdió jugar a ganar perdió no hubo ningún partido salvo Ojeda que jugaran a ganar escúchame Mario perdieron todos estos pero acá el gran ganador es usted sabe porque como siempre usted trae análisis trae información trae profesionalismo trae seriedad usted es el gran ganador pierden ellos pero usted gana Wilmar si yo gano es porque en este programa me da la posibilidad de ganar porque es un programa ganador y porque tú ganas si yo gano es porque tú ganas y te agradezco por eso porque gana la seriedad porque gana el sentido común porque gana decirle las cosas a la gente de frente a la cara y por algo la gente si bien capaz que haya elegido mal o bien el otro día pero hoy está eligiendo bien lo espero el viernes para seguir triunfando muchas gracias Wilmar gracias por todo gracias a ti volvemos mañana que pasen bien chau ganador en serio no ganador en serio hermano no